¿Arianito? No, no entiendo Pero... Pero tú estás Primo, estoy estudiando Disculpa primo, pero eso es importante A ver, Yuli, ¿de qué se trata? Bueno, me imagino que para esa altura ya te habrás dado cuenta que Dolores está recontra en la margen ¿Qué? ¡Ascusa! ¡Ay Dios mío, Peter! ¿Qué acaba de pasar? Al parecer el elegante de Don Luigi No pudo controlar sus esfínteres Sí, lindas No, 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 no. ¡Ascue non te cela! Gracias.